¿Cómo está? Me encanta estar al sol. Sí, estoy dudando. Voy a ver si puedo meterme la moto adentro del culo. Mientras que tomo mate. Bueno, a ver, voy a ver si pasa. Sí, sí, yo creo que pasa, a ver. Sí, sí, ¿cómo está bueno la moto? Voy a meterme adentro del culo, ahora van a ver. Y me voy a hacer una fotito. Acá, en los días. Interrumpe la paz de todo el mundo. Así que nada. No podemos entrar, dijo. El único que entró fue él. No podemos, podemos entrar. Gracias a ustedes, la verdad. Ustedes, me recoparon, boludo. Gracias. Yo quiero que salgan todas las motos ahí. Ey. A ver, gracias. Bueno, pero Karen te hizo un tiktok. Buen día, domingueros. ¿Cómo va? Hoy es domingo 30. Tocó un día espectacular, soleado, despejado. Y gracias a la recomendación de un seguidor, nos estamos yendo a Plomer, provincia de Buenos Aires. Está solamente a 90 kilómetros, por lo menos de acá desde casa. Ya había escuchado hablar de este lugar varias veces. Lo vi en varias publicaciones. Y bueno, gracias a los muchachos del Club de Cianbretas, Buenos Aires, nos dieron el impulso final y fuimos a conocerlo. Muy lindo. Ahora van a ver algunas imágenes. ¿Feliz cumpleaños? Chau. 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 Qué feo sin casco agua ahí. Claro, no, pero... Campera de Cuero tiró el chabón. Se va a cocinar. Se va a cocinar. Buenas. ¿Sí? Campera de Cuero tiró el chabón, dicen acá. Sí, ya sé. Pero me loading la otra anti. ¡Spero! 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 ¿Aquí la hablás de Diego? La hablé ayer a Diego y... No, lo tenés Juli Martín en la situación de encargarla todo el tiempo Porque si no... Podemos morir ¡Spero! ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿cómo va? Un gusto. No, le bate la mano al baño vos. Gracias. ¿Eso es tú? ¿Qué dijiste? Nada. Hijo de... Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Chau. 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué están todos tan preocupados? No, no. Bueno, vamos a comer a alguien. Dale. Dale, te pido eso. Y salsa con teléfono. Eh, pileto o almuerzo. Pileto. Tengo que salir porque es un lugar nuevo, boludo. ¿Viste el cartel de plumber lo que es? Yo no me quiero con mi camisa. ¿Eh? Y no te la pongas, boludo. No, cabal. No, cabal. ¿Qué? Bien. No, cabal. Lo que es lo que es lo que dice. Estamos en el lugar nuevo, y exercising para después. Yo no me quiero conmigo. ¿Qué pasa domingueros? ¿Todo bien? Bueno, mira donde estamos En Plomer Bueno, la verdad que es un hermoso lugar Nos tocó un domingo muy lindo Está caluroso pero templado La verdad que, bueno, muy contento Acabamos de comer en un restaurante En una parrilla Que, bueno, comimos bien Comimos dentro de todo barato Cari, que es vegetariana, tuvo posibilidad De comer pastas, así que, bueno, bastante bien Al parecer no hay otro lugar para Comer, porque, bueno, dimos vueltas Y no encontramos nada, así que encontramos este lugar Y la verdad que bastante bien Y bueno, ahora estamos en la estación de Plomer Que no sé si llega No creo que pase ningún tren por acá, ni pasa nada Porque esto está todo, como ven Ya está todo cubierto por el pasto Así que supongo que esto está abandonadísimo Pero a la vez muy cuidado El lugar tiene 4 cuadras por 3 cuadras Es muy chico Y sin embargo, miren la estación En el estado que está Hermosa Tenemos ahí como algún monumento O algo así Y bueno, y el típico cartel Que es el que está ahí Allá están los pibes Que se fueron ahí a la sombrita Ahora vamos a tomar unos matecitos Y bueno, como pueden ver Esa es la estación de tren La verdad que está divino Divino, divino, divino La gente muy tranquila El lugar bárbaro Estamos a 90 kilómetros de casa Más no podemos pedir Yo estoy ahí con mi somber Harley Que la traje ahí para sacarle una foto Porque todos estos guachos Me dejaron la moto en la sombra Que se ve allá en el fondo No quisieron traerle al solcito Bueno, ahora vamos a soplar la velita Porque es el cumpleaños de Cari Y bueno, después seguimos ruta de vuelta a casa Es triste, yo creo que es hermoso Es la mejor torta de cumpleaños de su casa Bueno, Cari, tampoco Tampoco quizás que tenemos acá Gracias ¿Estamos vos? No, pará que le cagó cumpleaños el bicho Ay, es un bicho rama Ay, pobrecito Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Karina Que lo cumpla feliz Gracias ¡Bravo! ¡Bien! 25 ¡Gracias! 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 ¿Mamá vos pones mi moto? Si, mi corazoncito ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo te llamás vos? ¡Ay, pero qué lindo perrito! ¡Bueno, bueno! No sé qué andas buscando Ahí te vea la cabeza y me cago tanto de risa ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ey, la barrio! Mirá la cara de sueño que tiene, mirá ese video dormidor ¿Por qué está negro este celular? ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!